Los ODS son para los ciudadanos y se concretarán con los ciudadanos. Entonces, bastenos con recordar el párrafo en la Agenda 2030, el texto fundacional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en nombre de los pueblos a cuyo servicio estamos, hemos aprobado un acuerdo histórico relativo a una serie completa de objetivos y metas de carácter universal, que son ambiciosos, centrados en el ser humano y vectores de cambio. Estos dos últimos temas, centrados en el ser humano y vectores de cambio, son muy importantes, diría incluso esenciales. No lograremos llevar a buen puerto los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no tenemos presentes que están allí para materializar el bienestar para todas las personas, todos los pueblos del planeta. Dicho eso, nos damos cuenta de lo complicado que es hacer esto. Ya hemos visto antes que hay muchos objetivos, muchas metas. ¿Cómo hacer que esta agenda complicada como es sea accesible para todos? Pues bien, haremos un pequeño ejercicio y quizás el que puedo hacer yo primero es contarles la vida diaria, mi vida diaria, que es la que mejor conozco. A veces lo hago cuando hago mediaciones o a clases o cuando hacemos talleres ciudadanos. Yo vivo cerca de París, en el extra radio cercano. Yo tomo el metro, cada mañana estoy a menos de 10 minutos de la primera estación de metro. Así que me digo que hay un proyecto de Gran París y quizás podría acceder más fácilmente a otros lugares, sobre todo si quiero ir de un punto del extra radio de la periferia de la ciudad a otro. A la mañana lo que a mí me gusta es que cruzo un bosque, tengo una sensación de frescura que es muy agradable cuando hace calor. Y cuando salgo del metro en la estación del Este, ya no es lo mismo, hace muchísimo calor. Y como cada vez más personas en el metro hoy, veo que hay cada vez más personas excluidas, personas que sufren mucha precariedad. Y me digo que justamente lo que figura en el preámbulo de la agenda de 2030, que es que aspiramos a un mundo sin pobreza, sin hambre, sin enfermedad y sin necesidades, donde todos puedan realizarse, un mundo en el que todos gocen de un acceso equitativo a una educación de calidad a todo nivel, a la atención médica, de la protección social, donde la salud física y mental y el bienestar estén garantizados. Yo allí no veo nada abstracto, nada solo en la esfera de las Naciones Unidas. Yo veo mi vida diaria y eso es en el metro. Y esos son los objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que narrar para incluir en la vida de las personas. Ese es un primer paso para explicar a los ciudadanos, ir a buscarlos y decirles por qué necesitamos esta agenda, por qué se hace esta agenda. Es para ellos y para ser concretada con ellos. Así que, bueno, esa era solo una mañana de mi vida, ¿no? Pero hablé allí de la artificialización del suelo, que es el ODS-15. Hablé del transporte, ODS-11. Hablé de pobreza y de desigualdades, ODS-1 y 10. Hablé del cambio climático, ODS-13. Es un cambio de postura. Es una manera de tratar de ponerse al alcance de hombres y mujeres que hoy no necesariamente están enterados de esta agenda, pero que realmente podrían participar en ella. Y los necesitamos. Somos muchas las asociaciones que necesitamos a los ciudadanos. Ahora, nos damos cuenta de la enorme dificultad que es involucrar a todas estas personas. Hace ya 30 años que se habla de desarrollo sostenible. Me refiero al informe Brundtland. Y hay otros eventos históricos que podría mencionar. Pero de aquí a 2030 nos quedan 4.000 días. O sea que el interés es acelerar, acelerar con todos los partícipes. ¿Por qué hoy no podemos dejar que las cosas sigan como están? Porque ya hemos superado demasiados umbrales. Este año, el 5 de mayo, fue el día de la superación planetaria. Si todo el mundo viviese como los franceses, necesitaríamos dos planetas para poder renovar cada año los recursos de este planeta para responder a nuestro modo de vida. O sea que estamos hoy hablando de modo de vida. Más del 40% de nuestra huella ecológica corresponde solo a nuestra alimentación y vivienda. Hoy tenemos las soluciones para poder abastecernos de verdura y de carne de otra manera. Sabemos cómo aislar las viviendas. Existen dispositivos, por supuesto que son apenas balbuceos, pero podemos ir más lejos. Tenemos los medios de actuar. Y si hoy tenemos que hablar de los ODS en la vida diaria de la gente, es porque tenemos que ir más allá de los ecogestos, para hablar de modo de vida. Y eso es lo que hacemos en los centros sociales. Para que los ciudadanos participen en los objetivos de desarrollo sostenible, también hay otra idea preconcebida que hay que superar. Es que el medio ambiente, el ámbito social, no es su primera preocupación. Pues bien, no es así. Trabajamos, por ejemplo, en el tema de los presupuestos participativos. Permitimos que surjan proyectos, por ejemplo, en el centro social de Tanger. Instintivamente, y sin que nadie nos guíe, nos conduzca, los proyectos propuestos corresponden al vínculo social, al marco de vida, a más verde, más naturaleza en la ciudad. Y la mayoría de las propuestas, cuando uno se pone en su papel de ciudadano, cuando uno quiere actuar en la medida en que puede, son estos temas los que se plantean. La seguridad, la ciudad digital, la limpieza. Todos esos temas no son la prioridad. Vienen mucho después de los otros temas, de los verdaderos temas. En cambio, si uno le pregunta a los ciudadanos cómo ven ellos la evolución de los ODS y cómo quieren medir las acciones hechas por los estados o por las empresas, pues bien, allí sí, volvemos a objetivos más tradicionales, que son el empleo, la educación, la salud. Pero no hay que tomarlos unos independientemente de los otros. No hay que tomarlos individualmente. Si se los toma todos juntos en su indivisibilidad, en su universalidad, entonces sí, se escucha esta musiquita de los objetivos de desarrollo sostenible detrás de tal economía, detrás de la industria, detrás de la salud, detrás de la educación. Aspiramos a un mundo donde se respeten universalmente los derechos humanos y la dignidad humana, el Estado de Derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación. Un mundo en el que la raza, el origen étnico y la diversidad cultural se respeten. Un mundo en el que reine la igualdad de oportunidades para que el potencial humano se concrete plenamente y se comparta la prosperidad. Un mundo que invierta en sus niños, en sus hijos y en el que cada cual crezca al resguardo de la violencia y la explotación. Detrás de esta frase y detrás de las respuestas espontáneas de los ciudadanos, vemos una aspiración a un mundo mejor. A un mundo que, repito, se preocupa por el bienestar de todos. Los objetivos de desarrollo sostenible prometen un mejor futuro para todos y han de hacer participar a toda una serie de actores, estados, empresas, colectividades, administraciones territoriales, e incluso los ciudadanos. Y esto será tanto más fácil cuanto que podremos hablarles de las perspectivas. Y eso es muy distinto de lo que se oye hoy en los medios. Se habla de eventos catastróficos, sucesos catastróficos, señales de alerta en todo momento y muy pocas soluciones que nos permiten decir que podemos transformar este mundo. Aquí, con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos una fuerza, una dinámica y quizás una herramienta para ganar terreno en la batalla de las ideas. Ideas que sean distintas de lo que oímos hoy. El repliegue sobre uno mismo, las crisis, el desmoronamiento de los sistemas. Quizás efectivamente haya una serie de cambios enormes. Y justamente los objetivos de desarrollo sostenible pueden ser, eventualmente, en el peor de los casos, una política de resiliencia, una especie de airbag para los ciudadanos. Y en el mejor de los casos, pueden ser justamente el relato de un futuro mejor. Para que los ciudadanos participen en los objetivos de desarrollo sostenible, hay una serie de organizaciones que hoy dan cada vez más prueba de creatividad. Quieren intentar crear dinámicas entusiasmadoras. El último mes de marzo estuve en Bonn, en el Festival de Acción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizados por la ONU. Había una multitud de iniciativas procedentes de todo el planeta que demostraban justamente por qué había que cambiar el modo de acción o por qué en ese relato, en esa narración, también había que acudir al imaginario, a lo cultural, a la participación de todos para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Querría citar algunas iniciativas, hay muchas más, pero una que nos muestra por qué hay que romper los códigos. Si queremos crear un nuevo mundo, si queremos un futuro que no esté encerrado en el pasado, hay algunas resistencias que habrá que romper. Por ejemplo, el tema del género. Hay algunas mujeres del planeta que no tienen los mismos derechos que los hombres. Sus derechos son aplastados o totalmente humilladas. En Bonn había muchas mujeres con cámaras y fotos que mostraban cómo, con el poder de la imagen, podían contar los objetivos de desarrollo sostenible, el futuro que quieren para sus hijos o los nuevos modos de vida hacia los cuales quieren dirigirse. También hay otra iniciativa que querría presentar. Tiene lugar en Noruega. Se trata de una dinámica. Se trata de la ascensión en una montaña. Personas que participan en un trekking, algo muy difícil. La cumbre de los pueblos. Y muestra qué esfuerzos hay que hacer. Es simbólico, pero es muy importante. Los objetivos de desarrollo sostenible, ya lo dije antes, son 4.000 días. O sea, no es mañana. Así que en este ascenso, juntos, colectivamente, hay placer de avanzar. Y pudieron, con este ascenso que empezó el día mismo y tuvo 17 escalas, 17 etapas, por los 17 objetivos de desarrollo sostenible, lograron reunir una cantidad de medios. 20.000 personas participaron en este ascenso. Y entre los países, los objetivos de desarrollo sostenible conocieron una notoriedad muy importante. Me encantaría hacerlo en Francia, esto también. Otro punto que me parece importante es que muchos países, había países africanos que hablaban, por ejemplo, de la maternidad de jóvenes, adolescentes, la corrupción, etcétera, que podrían basarse en los objetivos de desarrollo sostenible para ser un verdadero contrapoder en su país. Por ejemplo, en Níger, con el ejemplo de la integridad y la corrupción, los objetivos de desarrollo sostenible son un magnífico puente para algunas organizaciones. Y el video que vamos a ver es una excelente manera de ver por qué hay que movilizarse en pro de los objetivos de desarrollo sostenible y por qué no los alcanzaremos si no le hablamos de ellos a todo el mundo. Hablamos de todos. No job, no job, yeah, yeah. You go, look for lefty, you go, look for right, even though you're qualified, then carry the job, give them family. Na goni goni. You say where man they want, na dirty mango chop. So you take food meant for displaced people, and sell it in the market for money. You buy malaria drug, yeah, yeah. You take it in the morning, you take it in the night, condition the world, so you discover, say na fete. You get this thing shot, yeah, na goni goni. You get the first special center to write the exam, before exam, they give you answer, they give you a strong, you get this thing shot, yeah. Na goni goni. We the CEO. We the CEO. I say we the CEO, yeah, yeah. We the CEO. 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 We the CEO.